¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Sábado Santo hermanos queridos, ayer el Señor entregó la vida por ti, dio hasta su última gotita, y lo hizo porque quiso, por amar, nada más. Y hoy día esa madre dolorosa está solita, su hijo amado, todo lo que sufrió está ahí, muerto. Acompañémosla, ¿cómo la podemos acompañar? Hoy día, el día sábado santo dedicado a la mamita. Meditemos sus dolores, sus dolores, cuando tiene que salir apurada, ya, y nadie lo recibe. Ese dolor de madre de no tener a dónde ni algo digno para su hijo. Ese dolor de madre, de desesperación. No se desesperó, José estaba ahí y el Señor puso ese pesebre. En la humildad, pero el dolor de madre. Después con ese niño recién nacido, tener que salir corriendo para que no lo maten. Ahí están esos dolores. Por lo tanto, entiende, entiende tus dolores de madre, de mujer. Cuando tienes que estar ahí defendiendo, sabe, acude a ella ese dolor cuando a Jesús se pierde. Ya que los buscan, ese dolor cuando los ve ahí, con la cruz acuesta, de lejos, todo lo que le hacen. Hermanito, meditemos. Ese dolor cuando lo recibe, cuando se lo entregan, muerto. Ese dolor, hermanos queridos, lo supera. Ese dolor está ahí, fuerte. Pero hay un ejemplo para que nosotros también seamos dignos como ella. Oremos, ojalá un rosario más, un diálogo más con la mamita virgen, acompañándola en este día para que también lo vamos a acompañar en su día triunfal. Así que, hermanos queridos, ahí, hoy día, dedicado a acompañar a nuestra mamita virgen. Y descubro tu dulce mirar. Ve a una madre que amó tanto y tanto, que nos quiso a su hijo ofrendar. Siendo niño, le tuvo en sus brazos, le cantaba canciones de amor. Le enseñó sus primeras palabras, las mismas que Jesús repitió. Protegía al Dios encarnado, cuando enfermo también le cuidó. Y junto sus manitas pequeñas, al hacer su primera oración. Madre, con tu amor, el Creador contó. Vio en tu corazón, la pureza y el candor que salvó al hombre del dolor. Lo guiaste con un paso seguro, infundiste en él el valor. De enfrentarse a las cosas pequeñas, de seguro también al dolor. Le calmaste cuando tuvo miedo, le dijiste algo vive en ti. Que es más grande, que viene del cielo. Es por eso que tú estás aquí. Tres minutos antes de dejarnos. Jesucristo. Jesucristo, de lo alto observó, la mirada dulce de su madre. Gracias te Hijo por tu inmenso amor Madre con tu amor El Creador contó Vio en tu corazón La pureza y el candor Que salvó al hombre del dolor Que salvó al hombre del dolor